Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Tanto despejar Con nada que ella necesita Que durma en su cama Tiene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que baila a veces Con nada que ella necesita Que durma en su cama Tiene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de esperar Con nada que ella necesita Que durma en su cama Tiene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que ella necesita Suba en su cuerpo Suba en su cuerpo Y baila a veces Se muere de ganas Se cansó de esperar Se cansó de esperar Recostada en la cama Suba en su cuerpo Se cansó de esperar Se cansó de esperar Se cansó de esperar